¡Hey! ¿Qué pasa Golgaus? Bienvenidos a Resident Evil Biohazard HD Remaster Bienvenidos a este pedazo de juego, como siempre digo y me gusta decir Grandes juegos que me encanta jugar y con vosotros Y que... pues vamos a continuar, vamos a continuar ahora mismo Tenemos que dejar, para que no perdáis la costumbre, las cintas de grabado Las vamos a dejar en un segundo y vamos a echar un poco de inventario Tenemos esto, esto, esto Necesitamos keroseno urgentemente Vida, no perdemos nunca, por ahora bien Escopeta, llave vieja Las tres máscaras, ese blason que todavía no sé para dónde es Tenemos tres más... pues creo que vamos a ir así Y vamos a continuar, había un cadáver, pasa que no sé dónde hay más keroseno No me acuerdo dónde había, dejamos un cadáver en el capítulo anterior que al final no quemamos Y que nos va a putear, eh... Tarde o temprano Pero por ahora vamos a continuar por aquí Espérate un segundo, vamos a ir... Mi hermoso y precioso mapa Que quiero saber si es más rápido viajar... Sin duda es más rápido viajar por aquí Vale, nada Vamos por aquí, cuidado no te choques No, ahí No, vencido Tío Bendito el día en el que juegues sin problemas Sin giro, sin que se dé la vuelta Sin problemas, vamos Aquí Y por aquí vamos directamente afuera, ¿no? Creo Puede ser A la zona inferior donde está nuestro queridísimo amigo Braulio Braulio Mi amigo Braulio Déjame en paz Ah, no, no Es que es aquí donde tenemos que ir Vale Recordáis que cogimos aquí un blasón Que estaba hecho polvo por las esquinas y demás Que era viejo Los instituimos por otro Que era el blasón dorado Y es el que tenemos exactamente aquí Coño Blasón dorado Aquí lo tenemos Vamos a utilizar y vamos a ver qué pasa Hola, ¿qué tal? Pues que se nos abre algo en el reloj Eh, tú para allá Ah, sí que están las agujas What the fuck Eh, cuando os hayáis atravesado el uno a otro Vuestro destino Se abrirá ante vosotros Parece que la máquina del reloj Vuelve a... Eh, puede girarse ¿Lo intentamos? Bueno, pues claro Lo que no sé es cómo se quedó Vale Tenemos cuatro Eh, qué giro Pequeña, grande Pasó Uh, hay que girar de esto así Qué marrón, ¿no? Más grande Pequeña Eh, ¿a dónde giramos la pequeña? Vamos a ver ¿En qué dirección? Arriba Arriba sería Eh, izquierda, ¿no? Eso es Sigo girando Ah, pero esta no es la pequeña Esta es la larga, idiota Esta es la del minutero ¡Minuteiro! No, no, eh Claro, sí Vamos a ponerla exactamente donde yo quiero que esté Que esté Eh, pequeña Madre mía Lo que vamos a pasar por aquí Esto va a ser brutal Ah, pequeña Que son los minutos Claro A la derecha Por favor, eh Yo diría que esto no es girar a la derecha Pero bueno Eh, sigo O bueno, igual sí Es girar a la derecha Claro, sí, sí Tienes razón No tienes razón Es girar a la... No sé Estoy confuso, tío Ahora el otro ¿Qué? ¿Para dónde lo llevamos? Sé que uno era... Espérate No ha pasado nada Claro, claro, claro La armadura y la espada Las de Korak Saus Las de Korak Saus Como esta de aquí A ver, si me deja verlo Exactamente Es el cuadro de dos caballeros Luchando Uno de ellos Eh, apuñalan el peso De su adversario ¿Quién hunde La espada en la cabeza De este? Como veis hay dos espadas Una es más larga que la otra La larga va a la cabeza Y la corta al peso Por lo cual Y si intentamos hacerlo así A ver Vamos a echar un vistazo Eh, la larga a la cabeza Venga, no, rayes Más La pequeña Eso es Y la pequeña Y la grande abajo Sí, 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 claro Grande Prismamente Eh Grande No ¡Oh! Vámonos ¡Wow! A la primera maño A la primera maño Llave de la mansión WhatsApp Pues llave de la mansión Oiga Tenemos llave de la mansión Lo que sí que va a hacer Es quitar el sonido del móvil Porque me se van a tocar los cojones No, no, no Reiniciar el móvil no Ahí, gracias Eh, llave de la mansión Vale Que mola mogollón Llave de la... Joder con el mapa Llave de la mansión Que les permitiría abrir Vamos a probar a abrir Esas puertas de la derecha Vámonos a ello Nos quedan muchas puertas Lo que pasa es que las... Espérate un segundo Llave de la mansión Pero tiene... Joder Tiene que tener Eh... Examinar El... El... El casco O sea El... Joder El casco El escudo Tiene un escudo grabado Es la llave del escudo Llave del escudo Vale Ahora pone llave del escudo Bien Mola No tiene nada raro A ver ¿Qué pone ahora? No Quita Llave del escudo Ahora sí que lo llama correctamente Llave del escudo Vale Bien Tenemos llave del escuding Escudo 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 Este que pedía Está cerrada con el casco Si no abre con este Tiene que abrir con el casco Por cojones Entonces aquí abajo Lo tenemos todo abierto Menos eso de arriba Que no se abrirá Pero nos toca ir arriba Y arriba tenemos Estas dos puertas de aquí A la derecha Y ahí a la izquierda también Yo creo que más que todo Será a la derecha No sé Vamos a ir probando Cuau escuchado Venga Claro por cierto Tengo que deciros Que ya estoy jugando O sea Sabéis que jugué Hice una partida antes De nueve grabados Pues Ya nos hemos pasado de sobra Todo esto ya no sé Todo esto ya no No lo he visto nada De hecho Seguramente no lo haya visto Ni cuando jugué En sus tiempos Cuando era un crío Cuando lo tenía Para play El Resident Evil Y estaba en inglés De hecho Yo creo que por eso No me he entrado De nada Y por eso Ni me la pasé Ni jugué nada Ni hostias Porque estaba totalmente En inglés No había traducción Al spanish Exactamente Por aquí O por allá Voy a empezar Mejor Por la izquierda Algo más me convence De ir por la izquierda Porque por aquí Quieto Loco Me huele algo malo Y negativo A ver Quieto Malo y negativo Lo tenemos A ver si no me salen monstruos Con monstruos Me refiero Zombies Porque es Que ha sonado ¿Ha sonado algo? What Luego miraré En la En la grabación Por allá Que ha sonado algo Vale A ver Esto que es Llave No Tío Puto casco De mierda Que te den Por culo Cabrón Puto casco Pues nada Dar toda la puta vuelta Mierda Casco Pues entonces A ver Céntrate Esto está abierto Si En la otra En la otra Puerta Es que lo malo Es que en la otra puerta Si que creo que sé Lo que hay Y no mola Créedme que no mola En la otra puerta Se Es que creo que sé Lo que hay Tío Y como sea eso Pues estoy más que muerto Estoy muy muerto Tío No A ver Eso Por aquí Vamos a ver si abre esta puerta Esto de aquí Están casi todas las puertas abiertas Ya pocas puertas quedan Va a ser tanto con el casco Como con el escudo Vale Tenemos plantitas A ver si se abre con este Eso es ¡Cojón de pato! ¡Este era! ¡Este era! ¿Qué hostia me has dado? ¡Que te mato la vida! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, va, Dios! Pero este se va a volver a levantar otra vez ¿No? He utiliz... Es que... ¡Buah! ¡Buuu! He utilizado... ¡Ah, mira! ¡Tócate los cojones! Solo era para aquí ¿Quieres dejarla por aquí? Pues sí Eh... Me ha hecho daño este mamón Me ha dado, eh Me ha dado No me ha hecho nada Vale Creo que estoy por guardar primero Y dirás ¿Guardar? No seas loco, tío No, guardar, mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? En vez de guardar ¿Aquí qué hay? Por cierto No me acuerdo Eh... ¿Sabes qué? En vez de guardar Vamos a coger cosas Voy a coger otra cosa Voy a coger una cosa En el otro lado Que nos va a ayudar mucho La que se va a liar aquí La que se va a liar aquí Sé que lo estáis deseando Ver cómo se lía Desgraciados Coge esto Y coge lo otro Que ya de paso Tenemos hueco en el inventario No lo llevamos Ah, por aquí no es, ¿no? Mira dónde estaba el zombie, chaval ¡Uuuh! ¡Qué putada! A ver, ese zombie Si habría estado A ver, ¿dónde vas? Si habría estado En dificultad normal Habría causado Desobradamente Nuestra muerte Pero sin duda Sin duda Yo soy De lo más penoso Existente en el mundo Cuando hay mucha tensión Y tengo que manejarme Con estos controles No hubiera podido Hacerle frente Ni de coña O sea, ni de coña Pero ni de coña Vamos a coger una cosa Y dejar otra Venga, va Caballero Caballero, caballero Eso es Por eso ¿Dónde se quedó Rebeca Era, ¿no? ¿Dónde se quedó la muchacha? Vale Tenemos esto Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Espera, vamos a co... Esto se puede combinar Ah, no se puede combinar Vamos a llevar uno de estos Vamos a dejar otro de estos Vamos a dejar por ahora Esto aquí Uff Y vamos a coger Otra cosita Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vamos a coger esto Ja, ja Eso Exactamente Sí, sí De hecho Estoy por coger No vamos a coger nada más No creo que haga falta No Sí, sí Hace falta Sí, sí, sí Hace falta Tenemos una plantita azul No vamos a tener ni de coña, ¿no? ¡Qué chorras vamos a tener! Eso es A ver Es que Me huele un fail Como un pan de grande, tío Como un puto pan de chapata De estos buenos Pero de grande Vamos a coger La cinta Y vamos a coger otra Otra curación más Vamos a llevar un sprite, tío Que nos va a sobrar Sobra de sobra Es que tenemos de todo Y vamos a guardar un segundo Vamos a hacer un guardado Esto Que nunca lo veis Mira, esta es la partida que hice yo hace tiempo Nueve partidas Pues con esta le hemos dado ya mil vueltas Guardar Sí Eso Vamos a dejar las cintas Y nos vamos A la muerte A la muerte Bueno Ahora cuando vayamos para allá Os explicaré De qué se trata Muchos ya os imagináis Lo que es De hecho Debería coger más decoración Es un bicho El que se enfrentó Nuestro queridísimo amigo Richard ¿Os acordáis cuando encontramos a Richard? El bueno de Richard ¿Qué nos dijo? Que había Una serpiente gigantesca Con lo cual le mordió Y le dejó Pues hecho mierda Pues amigos míos Creo que ahí vamos a enfrentarnos A esa serpiente gigantesca Que me muero de ganas Por verla en esta remasterización Por cierto Hay que comentar Eh... De derecha Izquierda Izquierda Delante Detrás Un, dos, tres Pa, 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 pa Tío Ahí No, está No era por aquí Sí, era por aquí Lo bueno de esta escopeta Eh... Es que Tenía que haber cogido la pistola ¿Verdad? Es que Eh... Cuando atacas a un zombie Y le disparas hacia arriba Le explota la cabeza Está recargada Está recargada Y aquí tenemos a nuestro amigo Que no sé si se despertará otra vez ¿O qué? ¡Majo! ¡Es pa' aquí! No, este ya no se despierta por ahora No, ¿verdad? Hola Uh-uh Qué susto me acabas de meter Eh ¡No está! ¡Hostias! Qué buena Madre mía Qué puta madre O sea Los zombies Cuando Acaban corriendo Y les matas Por segunda vez Ya no vuelven a aparecer Ya no vuelven a aparecer Qué buena, tío Qué buena, loco Me gusta, me gusta Esa mecánica Me gusta Porque ya me esperaba Verlo así Siempre Siempre que pasaría por aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Buh! Qué pinta Qué pinta más buena Míralo ¡Míralo! ¡Qué coño! ¡Me cago el fe de dicho! ¡Qué guaposa! ¡Me estoy moviendo ya! ¡Ja, ja! ¡Te he dado! ¡Te he vuelto a dar! ¡No me das! ¡Te he vuelto a dar! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Te he vuelto a dar! ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, que viene, que viene, que viene ¡Te he vuelto a dar en toda la cebolla! ¿Qué coño? Recarga ¡No veo nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Se va! ¡Por los pelos! ¡La, me... ¡La ha vencido! ¡La ha vencido! ¡Está muerta! ¡Bueno, no está muerta! ¡La ha vencido! ¡La ha vencido! ¡La ha vencido! ¡La ha vencido! ¡La ha vencido a la puta primera! ¡No me ha hecho nada, tío! ¡No me ha hecho nada! ¡Ni me ha tocado! ¡Ni me ha tocado! ¡La he vencido y ni me ha tocado, chaval! ¡Madre mía! ¡Así casi se me va la patata por la boca! Y aquí tenemos otra... ¡Ay, a la puerta de las máscaras! La que le falta... La nariz La tengo ¡Hostias, chaval! ¡Qué buena! Es que, claro, diréis Joder, así cualquiera Que no es la dificultad Pero es que, en serio Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Vamos a ver Me he movido Le he disparado constantemente Le he dado unas cuantas en la cabeza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, toma ya! Sácate mi nao Sácate mi nao No hay nada que me llame la atención ¡Uh, chaval! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Pedazo de serpiente Esta es la que le mordió al pobre Richard Vale, no estoy viendo nada más por aquí Es que nos podemos ir ya ¡Oh, qué felicidad! ¡Madre mía, qué felicidad! ¡Cómo mola, tío! Nadie más por aquí Pues nada, nos vamos Cuatro De cuatro De las máscaras Tenemos todas las máscaras Vamos a recogerlas Y nos vamos a ir directamente A... Hostia, es que guardo Es que lo he hecho Es que tenemos cintas más que de sobra, tío Ahora estoy tan tenso Que, 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 que Necesito guardar, tío Que tenemos veintipico cintas, tío Es que Tenemos veintipico cintas Es que puedo guardar Las veces que quiera, tío Me la sopla Puedo guardar sin problemas Y es que después de haberlo hecho Este boss Por así llamarlo A la primera sin que me mordiese Porque creo que si te muerde Te envenena Y si no tienes plantas azules Como no las tenemos No tenemos plantas azules Es un putadón De terrible De terrible es Un putadón de terrible Vale, tío Qué buena Joder Vamos a dejar la escopeta Que todo lo peta Y la munix hago Esto vamos a... No, no Yo quería hacer esto Pero bueno Espera, vamos a hacer una... No No sé qué estoy haciendo La verdad Si estáis preguntando ¿Qué estás haciendo, Mojigato? No tengo ni idea A ver Vamos a coger la cinta Sí, yo creo que vamos a guardar Aquí no está Veinticinco cintas, tío Es que es un huevo cintas, tío Es un cojón de pato De cintas Espera, que vamos a pelo, tú Llevar Lleva la pistola Lleva Loco El capítulo de los guardaos Tú El capítulo de los guardaos Dale que no Dale que no Dale, dale Oh, disculpadme Que estaba habiendo Agua Ay, qué bueno Ay, que esto no quiero Hace calor, eh Hace calor Por cierto No sé si lo he dicho ya Pero he puesto el ventilador Espero que no se oya Es que no se oya, tú Que no se escuche Porque lo he puesto Y el ventilador suena Como si estuviese muriendo Una ballena, ¿sabes? Pues es igual Ahí las tenemos Cuidado con las caretas Que también tienen un orden Y espérate Porque estoy pensando Que igual la estoy liando Al dejar la escopeta Vamos a coger la escopeta Vamos a coger la escopeta Un segundo Ahí estamos No, no, no Chris Agarra Llévala, por favor En las manos Ahí No seas naked Cabrón Ahora vamos a ir Al cementerio No Eso es No me acordaba Del puto pomo Puto pomo troll Puto pomo troll Pues a dar todo el voltaje gigante Venga, va Puto pomo troll Vale Con esto ¿Qué hacemos? Eh, sí Efectivamente Por aquí Giramos por aquí Vamos a girar Y llegamos Vaya paseitos Vaya paseitos Que se me gasta Aquí el amigo El colega Por cierto No me comentasteis Si queríais Que hiciese los capítulos De 45 minutos O de 25 Porque ya son casi Ya tendríamos que ir dejándolo por aquí Si sería de 25 Digo por eso Porque yo es que me lo paso tan bien Que lo haría de 40 minutos Sin problemas Pero eso prefiero que lo digáis vosotros Porque igual no queréis O lo que sea Y la lío Y esta tenemos que ir por aquí Por las cámaras Mira como suena Vale, aquí tenemos todo Aquí está esta mierda Venga pues Eh, las caretas Pero no se pueden poner así como así O sea, hay que ponerlas En un orden ¿Qué haces, LOL? En archivos Tenemos Eh, película de Kenneth Mansion Diario de guardia Libro de botánico No Libro de la maldición ¿Es esto? Libro de la maldición La primera no dice Vilezas La segunda no huele a La inmundicia Vale, es esto Por lo que tengo que apuntarme aquí Una cosita Eh A ver como lo hago esto La primera no huele ¿Dónde tengo aquí el boli? Que lo tenía por aquí Hace un momento, hace nada Y ya no está Se ha desintegrado Aquí está A ver, no, no La primera no dice Con lo cual La primera le falta la boca La primera no dice La segunda Ahí está Eh, no huele La nariz La tercera no ve El ojo Y la cuarta Que es la que le falta Absolutamente todo Boca Nariz Eh, y ojo Aquí la tenemos Vale, pues Imagino que será Este orden Aparca, aparca, aparca Aparca, aparca, aparca La primera Hemos dicho que no habla Con lo cual Creo que es esta de aquí Eh, que, 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 what, what Máscara sin rol Piedra con agujeros en los ojos Nariz Ah, si esta es la que le falta de todo Ah, si esta es la que no Esto La primera No dice bilezas Esto es una especie de estatus Que viene Falta la boca Ah, ok Me he equivocado Me he equivocado Lo siento Es esta, ¿verdad? Lo, joder ¿Qué coño? Sangre Eh, nariz La siguiente Oli ¿Qué cojones? No ¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa? Estamos bien Es aquí Ahora Bueno Bueno Que seca el baluito El baulito Ahí está la siguiente A los ojos Ay, Dios mío Y la última Corazón Que le falta todo Le falta todo Ya la tenemos Última ¿Qué pasa? Joder Con las camaritas Macho, eh Como molan Eh, un izado Coños Escopeta Coge la munición De escopeta Pringao Bueno, que tenemos Una cuanta Hola, ¿qué tal? Oli Oli Mira qué bajo es To the face Coño, qué Qué coño No quiero No quiero, no quiero morir No quiero morir Mira, mira, mira Cómo corre, mira Cómo corre Ni me ha dado de sobra ¿Qué coño? Te he vuelto a dar ¿Un segundo? No tenemos objetos curativos Vale, está muerto Está muerto Uh, qué hostia Me ha dado Ya he visto que está ahí en naranja Vale, ¿qué tenemos por aquí? Uh, es un interruptor ¿Lo pulso? ¡Ah! Hay algo ahí Eh, objeto de piedra y metal Claro, coge, coge Y toma otro logro Robando a los difuntos Ok En la muestra En el siguiente script Ojo por ojo Diente por diente Vale Eh Tengo que deciros Que creo Creo Si no me equivoco Que este de aquí El que acaba de morir Es el que construyó esta mansión Es que tiene nombre Tiene una familia El que tenía una mujer e hija Acabaron muriendo en este lugar ¿Os acordáis? ¿Os suena? Es este Este jambo de aquí El arquitecto De esta gran mansión Vámonos a curarnos Espera, no tengo seguro Que no tengo para curarme No He ido a lo bestia, eh Hostia He ido a lo bestia totalmente Es que no me acordaba Que salga este pringado de aquí Madre mía Vale Eh Nos vamos Por aquí Por favor Y por aquí De vuelta a la mansión Vale Ahora si que lo dejaremos por aquí, eh Volveremos Y lo dejaremos por aquí Eh No Ya descubriremos más adelante A donde es esto Para donde es esto A ver Lo más fácil es Ir a la máquina de escribir De aquí abajo O a la de la derecha Que Que la de la derecha Es donde está Rebeca Y el otro Vamos a visitar a Sí, vamos a visitar a Rebeca Y a Richard A Rebeca y a Richard Vamos para allá Por cierto Ahora que tenemos la escopeta Podríamos probar a hacer esto A ver Hermoso Vamos a enseñaros por fin Esto de aquí Es un plus Un extra del vídeo Para que veáis por fin ¿Qué coño tenemos aquí? Una impresionante pintura De la mansión Y tenemos por aquí Un puñal Y no hay nada más Solo son pinturas Sí, mis pelotas Solo pinturas ¡Qué majo! ¿Qué haces, tonto? ¡Toma, chaval! ¡Toda face! ¿Cómo podéis comprobar la escopeta? Lo peta Y los deja bien muertos matados Le ha explotado la cabeza ¿Ves? Esto es lo que pasaba Porque por eso no quería venir aquí Porque consigues un puto puñal de mierda Y te tienes que matar a un zombie Pero bueno Ahora con la escopeta Ya me he visto un poco ya Solo son pinturas Me he visto un poco valiente Con la escopeta Hay que decir verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, nada, nada ¡Lol! Vale, pues esto es lo que había Básicamente no había nada más ¿Tanto misterio para esto? ¿En serio? ¿Mojigato de mierda? Pues sí Pues sí Y además hemos visto en acción A la escopeta contra un zombie Con lo cual ¡Hostias, eh! Cuidado La escopeta versus zombie ¿Quién gana? Ni la escopeta ni el zombie El cartucho Gano Y a ver si Rebeca Es que quiero ver si Rebeca Nos puede curar En plan de gratis Y por eso estamos yendo por aquí Porque somos unos putres de mierda Y no queremos gastar en curación Jejeje Y es lo que hay Rebeca ¿Qué es Rebeca Landers? No, ¿cómo? ¿Rebeca? Landers No acuerdo cómo se llamaba Rebeca Bueno, cómo se apellida Rebeca A ver, corazón ¿Qué dice cabeza? ¿Era aquí? ¿Dónde estaba Rebeca? Porque no las tengo todas conmigo ¿Qué coño aquí no era? ¡Me cago en tu mano! Aquí no era Pero ¿sabes qué? Que me la suda Me da igual Me curo yo mismo Ala Más por culo ¡Hostia, qué fail, tío! Más grande ¡Qué coño! ¡Vaya puto fail, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Vaya puto fail! Mira en el otro lado A ver, esto está un poco ya lejos Vamos a acercarlo un poquito A ver, venga Aquí ¡Vaya puto fail! ¿Están las cintas por ahí, por favor? A ver, aquí Ala Vas ahí a lo loco Sin pistola ni nada Tío, es tonto Es guardar ¡Claro que quieres guardar, coño! Pues nada Vamos a dejarlo aquí Hemos conseguido este objeto Que por cierto No sé para qué lo he dejado Porque quiero ¡Qué coño! Quiero analizarlo Ala Quiero analizarlo A ver Ya no existe El objeto ya ha desaparecido El inventario Aquí Aquí Objeto de piedra y metal Que además Ya os habéis fijado Que tiene el mismo simbolito De Umbrella Umbrella Corporation No tiene nada raro Tiene forma octagonal Y un dibujo grabado Este dibujo Es el emblema De los La mansión Bueno, bueno, bueno No me acuerdo de cómo Hostia, macho En serio No me acuerdo de cómo se llamaba La mansión Hostia puta Bueno Es el escudo que nos pide Para una puerta Que de hecho está aquí al lado Está Es la que está aquí fuera Salimos de aquí a la izquierda Más para abajo Hostia, el pomo No me acordaba El pomo Daremos toda la vuelta entera A la mansión Para volver a esa puerta Que está básicamente aquí al lado Ok, mira De hecho tengo aquí el ratón ¿Qué coño? Hola ratón Tenemos que ir a esta puerta Creo que es para esta puerta Creo, eh De todas formas Aquí atrás Nos pedía un par de Cosas raras Que pueden ser como estas Y aquí también nos pide otra Tenemos que ir probando En el capítulo siguiente En estas tres puertas A ver A dónde tenemos que ir Y eso es lo que haremos Así que Vamos a dejarlo aquí Compañeros y compañeras Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Azo Recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Que os den ¡Gracias! 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 ¡Gracias!